Buenas noches de fin de semana, disfrutando de las ciencias de Quataquí, y desde luego disfrutando con un buen amigo, compañero de Chacuinyán, como es Paulito Cobos, muy querido por la gente de San José de Minas, la gente de Pacífico y todos los barrios que están con el daño de San José de Minas. Desde luego, Paulito, un saludo para todos los amigos de Chacuinyán, para todos los amigos de Cualondres en el mundo. Gracias amigo, muchas gracias a todos, gracias por esta oportunidad de poder dirigir, saludar a todos los amigos de mi pueblo y del mundo entero, bueno siempre valorando siempre lo que tiene nuestra identidad, nuestra cultura, como es la ruralidad, y seguimos impulsando, apoyando a través de nuestro proyecto comunicacional como es Chacuinyán, y seguimos fortaleciendo el tema turístico, el tema gastronómico, y de otra semana todos invitados a Guayabamba, a los encuentros interparroquiales de cultura, eso es lo que queremos, impulsar el turismo para que la gente tenga una entradita más, y pueda, más con todos los emprendedores, también vender sus productos, aprovechar el turismo para que la gente pueda bajar y conocer un poquito las productos rurales. Pablito Cobos y Barra, un personaje querido, el haber sido presidente del Día Parroquial, igualmente presidente de las 23 parroquias rurales del Cantón Quito, importante, no importa si usted no está en la política, pero sigue sirviendo desde su experiencia, desde su conocimiento, y el gusto por servir a los demás, nos lleva en la sangre Pablito, felicitaciones. No es necesario estar en un puesto público, sino siempre la voluntad de servir, ayudarte en algo, y hoy con mi propia fundación, gracias a Dios, seguimos ayudándonos, seguimos trabajando, estamos ya atrapoyando algunos proyectos con el Mies, con el municipio, y lo que buscamos es atrapoyar a la gente, seguir apoyando, ahí estaremos siempre, dando lo mejor a la gente. En este primer momento, vamos a disfrutar de las fiestas de Pataquí, vamos a estar paseando, a bailar un poquito, la gente quiere reno bailar, bien, pero la próxima, la próxima semana va de aquí, en el Chagra, que estamos aquí, y que vengan, disfruten de estas hermosas fiestas de Pataquí, amigos, a ver, están paseaditos, están paseaditos.